... Hoy, en Málaga.es, conocemos algunos de los asuntos más relevantes... ...de la actividad de la Diputación Provincial durante los últimos días... ...en nuestro espacio de actualidad. El gerente de la SOP de Inocencio Fernández... ...detalla en una entrevista algunos de los aspectos del trabajo... ...de esta empresa dedicada a la planificación y el desarrollo. Por último, avanzamos algunas de las citas de Ocicultura... ...que la Diputación propone en diferentes puntos de la Exarquía... ...y el resto de la provincia, para los próximos días.